Reporte de situación COVID-19, miércoles 4 de agosto de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 111 confirmados, 239 recuperados, 4 fallecidos. La tasa de recuperación está en el 79%, la tasa de letalidad 3%. Son, a ver, 3, 2, 5, 17 laboratorios en los que han notificado pruebas. Se han realizado 664 pruebas PCR, 43 han dado positivo, 6% de positividad. En la prueba rápida antigénica se han realizado 1096, 68 han dado positivo, 6% de positividad. Un total de 1760 pruebas realizadas, 111 han dado positivo, 6% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia tenemos 97.736 casos confirmados. 330.589 descartados, 77.024 recuperados, 2.524 fallecidos. Respecto del día de ayer, son 20 casos menos. Tenemos también 50 casos, 50 recuperados más, lo que está bastante bien. Lastimosamente la misma cantidad de fallecidos que el día de ayer. Situación coronavirus en el departamento de Santa Cruz, el día de hoy 285 casos confirmados, 105 recuperados, 12 fallecidos. Respecto del día de ayer, son 80 casos más, 80 casos menos de confirmados y lastimosamente 4 fallecidos más que el día de ayer. COVID-19 en Cochabamba, el día de hoy 191 casos nuevos, descartados 1.469, 0 fallecidos. Una muy buena noticia, recuperados el día de hoy 239. Laboratorio 65, número de pruebas que se han realizado 1.660. En todo el tiempo que va la pandemia 71.534 casos, 309.784 descartados, 2.701 fallecidos, 66.675 recuperados. Respecto del día de ayer, son 40 casos más, pero la buena noticia es que pues 0 fallecidos y entre el día de ayer y hoy solamente un fallecido. Reporte COVID-19 en Bolivia, número 507. El día de hoy 832 casos nuevos. Respecto del día de ayer, son prácticamente 100 casos más. El departamento que más casos reporta, Santa Cruz con 285. Luego estaría Cochabamba con 191. La Paz con 111. Oruro con 24. El día de ayer tuvo 31. Chuquisaga 61. El día de ayer tuvo 68. Pando 2. El día de ayer tuvo 1. Potosí 74. El día de ayer tuvo 35. Tarija 69. El día de ayer tuvo 95. Beni 15. El día de ayer tuvo 8. Recuperados 997. El día de hoy, el departamento que más recuperado reporta es La Paz con 239. Al igual que Cochabamba, ambos justo 239. Luego estaría Tarija con 155. En todo el tiempo que va la pandemia, sumamos 476.097 casos, descartados 7.885. El día de hoy, 1.642.080 en todo el tiempo que va la pandemia. Total recuperados 411.830. Total de cesos el día de hoy, 28. 17.910 decesos en todo el tiempo que va la pandemia. Estamos simplemente a 90 de llegar a 18.000. Que eso sería en 10 días. O al ritmo que estamos de 20 por día en 5 días. Activos 46.357. La tasa de electricidad de esta tercera ola continúa siendo 2.7%. Reporte de vacunación contra la COVID-19. El día de hoy ya tenemos un total de 2.914.291 vacunados con la primera dosis. Y con la segunda dosis, 1.756.280. Con la primera dosis, son prácticamente 11.000 vacunados el día de hoy. Y con la segunda dosis, 30.000. Es decir, 41.000 vacunados entre primera y segunda dosis. Se está bajando, se está ralentizando el ritmo de vacunación. Habrá que ver qué factores, ¿no? ¿Por qué aún no hemos llegado al 50% de población completamente vacunada con la primera dosis? No recordaremos que el límite, el, el, ah, no. Habría que contar el número de, el número de Jensen, de Johnson & Johnson, ¿no? Que se están realizando porque las Johnson & Johnson, al ser solamente una dosis, van a engrosar esto. Digamos, son 500.000 más, más o menos estaríamos llegando al 50% de población vacunable. Porque recordaremos que eso es un total de 7 millones. El departamento que más vacunados tiene con la primera dosis, Santa Cruz, 890.939. Luego estaría La Paz, 673.057. Pochabamba, 527.105. Con la segunda dosis, Santa Cruz, 582.943. Luego, La Paz, 437.366. Cochabamba, 319.549. Tarija, 117.894. Chukisaca, 84.646. Oruro, 75.600. Potosí, 71.588. Beni, 43.643. Pando, 23.051. Ingresamos a unidoscontraelcovid.gov.gov para ver qué noticias nuevas tenemos. Tenemos persona vacunada contra el COVID-19. Puede donar sangre pasados los 14 días de su inmunización. Maita, tendremos aseguradas vacunas para todos los bolivianos. Esa es la cancilla, recordarán. Sputnik, 5 laboratorios duplicarán producción para resolver por completo retraso en entregas de segundas dosis. Bolivia compró 8 de cada 10 vacunas arribadas y no depende de donaciones. El gobierno nacional promueve feria productiva unidos contra la COVID-19 y por la reactivación económica en su crema. Comanda el porcentaje de población completamente vacunada en los distintos países. En primer lugar sigue Emiratos Árabes Unidos con 71%, Uruguay 64.7%, Chile 64.5%. No en Chile que ya se está determinando una tercera dosis de reforzamiento. Vayamos a ver otros países de Sudamérica, Colombia 24.6%, Brasil 20.1%, el mundo está con 14.9%, Bolivia está con 14.8% y acabamos de superar a Perú también, es decir, ya estamos por encima de Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela. Una buena noticia en el país. Vayamos a ver cómo anda la población completamente vacunada. Las dosis administradas, China sigue primero con 1.7 mil millones de dosis administradas, luego estaría la India 485.29 millones, Brasil 145.56 millones, Colombia 28.61 millones, Chile 25.69 millones, Bolivia está con 4.63 millones. No solamente delante de Venezuela y Paraguay. Vayamos a ver cómo andan las estadísticas del coronavirus, es evidente ya ha pasado la tercera ola. Ahora, bueno, esperemos la cuarta ola cómo va a ser, ¿no? Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos con 3.5.4 millones de casos y 614 fallecidos. La India 31.8 millones de casos, 426.000 fallecidos. Brasil ha alcanzado los 20 millones de casos el día de hoy y 558.000 fallecidos. Rusia 6.25 millones de casos, 158.000 fallecidos. Francia 6.21 millones de casos, 112 fallecidos. En el país de Sudamérica que está en el top 10, Argentina que está en el 8 con 4.96 millones de casos, 106.000 fallecidos. Y Colombia con 4.81 millones de casos y 121.000 fallecidos. Nosotros estábamos en el puesto 49, continuamos ahí con 475.000 casos y 17.882 fallecidos. Debajo de Ecuador que está con 488.000 casos, 31.644 fallecidos. Y delante de Paraguay con 453.000 casos y 15.135 fallecidos. Y delante de Paraguay con 476.000 casos, 306 fallecidos. Gracias por ver el video.